¿Y ya te toca ya ir en bicicleta? Sí, sí, ya era hora. Primera fase del camino, la bici, y es un objetivo muy personal y posiblemente sea una de esas primeras preguntas trascendentes de la Vía de la Plata. La Vía de la Plata La Vía de la Plata Estáis viendo que alguien está grabando, no sé. No sé si es alguien del albergue, el hospitalero, bueno, ahí lo dejamos. Hay una fase nueva del camino con un interrogante que ya iremos diciendo poco a poco, pues, las respuestas, ¿no? Sí, sí. No sé si es alguien del albergue, el hospitalero, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, el hospitalero, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. No sé si es alguien del albergue, bueno, ahí lo dejamos. Gracias por ver el video.